¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Amor. Hoy vamos a hacer un delicioso postre muy tradicional que es un dulce de arroz con leche. Espero sea de su agrado. Los ingredientes de esta receta son 1 taza de arroz, 2 tazas de agua, 1 taza de azúcar, 1 tercio de cucharadita de pasa, 1 taza de leche, 1 lata de leche condensada, 1 lata de leche evaporada, 2 trocitos de canela y canela en polvo para decorar. Ok, empezamos. Ponemos el agua a hervir. Ponemos 2 tazas, 2 tazas de agua. Voy a hacer 1 taza de arroz, es 1 taza de arroz por 2 de agua. Lo agregamos. Le ponemos las 2 rajitas o trozos de canela y el azúcar también para que vaya agarrando ese dulzor sabroso. La movemos, le revolvemos bien, la tapamos. La dejamos a fuego alto hasta que empiece a hervir. Han pasado 5 minutos. Nuestro arroz ya empezó a hervir. Le damos una pequeña movidita. ¡Ay, huele delicioso! Y en este punto le vamos a bajar el fuego a lo más bajito. Así para que siga hirviendo hasta que el agua termine de consumirse. Después regresamos. Han pasado 15 minutos. En este momento el agua, como ven, ya se le ha secado. Pero nuestro arroz todavía no termina de cocerse. Todavía está un poco duro. Le vamos a agregar otra taza de agua más. Lo que queremos es que nuestro arroz quede cocido para poderle agregar los otros ingredientes. Entonces lo dejamos a que se consuma el resto del agua, a que se nos cosa bien el arroz. Ok, vamos a chequear cómo va nuestro arroz. Para este tiempo yo ya estuve moviéndole de vez en cuando para que no se nos vaya a pegar. Como ven, si lo dejamos de mover mucho tiempo, se nos puede pegar. Ya ahorita ya el agua casi se consumió. Es tiempo de agregarle el resto de las leches. La leche entera lo movemos muy bien. La leche clavel o carnésio y la lechera. Todo esto lo mezclamos muy muy bien. Y le subimos el fuego alto para que suelte a hervir. Pero no dejamos de moverle, ok? Porque si no se nos va a pegar. Como ven, ya empezó a hervir. Yo no he dejado de moverle porque esto sí es un poquito tedioso porque se puede pegar. Entonces ya ahorita que empezó a hervir, le vamos a bajar el fuego a la mitad para que siga hirviendo hasta que se termine de consumir la leche. Ah, pero ahorita le vamos a agregar la vainilla. Ahí está. Como ven, está hirviendo muy bonito. Y lo dejamos de hierva. Pero no podemos dejar de moverle para que no se nos pegue. Miren, ya esto se está espesando cada vez más. No debemos de parar de moverle porque se nos quema. Y seguirle moviendo. Muchas personas ya en este punto ya le apagan. Porque cuando se seca ya se hace más durito. Cuando se enfría más bien. Se hace más durito. Queda como tipo gelatina. Pero les aseguro que está muy, muy rico. Ok. Lo hemos dejado reposar un poquito. Vamos a agregarle las pasitas. Y las removemos bien ahí. Así como está, lo voy a vaciar en un molde para dejarlo enfriar. Y le retiramos la canela lo más que se puede. Y le ponemos un poquito de canela en polvo. Esto nada más como para decorar. Eso es todo. Lo dejamos enfriar. Y como les digo, queda como durito. Como una gelatina. Pero suavecita. Bueno, delicioso. Háganlo. Van a ver que les va a gustar. Bueno. Hemos terminado de hacer nuestro postre. Así es como nos quedó. Lo podemos servir aquí o en platitos individuales. Ahora vamos a probarlo. Se mira. Muy, muy bueno. Está muy rico. Cremosito. Bien cocido. Está delicioso. Este lo pueden comer así, tibiecito. O frío. Para... Si lo hacen de un día para otro. Va a estar más durito. A mí me encanta comerlo en pan tostado. Así como tipo mermelada. Ay. Con un cafecito. Delicioso. Espero lo disfruten. Ok. Esta ha sido mi receta del día de hoy. Del dulce de arroz con leche. Si les gusta. No se olviden de darme un like. Y suscribirse a mi canal. Y como siempre. Me despido de ustedes. Con mi frase de reflexión. Del día de hoy. Que es. Si no te gusta lo que cosechas. Analiza. Y cambia lo que siembras. Que seas feliz. Muchísimas gracias. Y nos vemos. La próxima semana. Bye. 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 ¡Gracias!